Conciencia, constancia y congruencia No, conciencia, constancia y congruencia Las primeras tres O sea, ser consciente de lo que es El país, la situación en la que está Ser congruente con lo que crees Y ser constante, ¿no? Porque a veces es muy complicado justo Lo que mencionas del voluntariado Sientes que no estás haciendo las cosas No estás solucionando nada Pero al final es un esfuerzo Que tiene que ser constante Para ver un cambio Y la cuarta es acción Muchas personas son conscientes Y quieren ser congruentes Pero no lo hacen Lo describiría con la palabra Amor Solidaridad Yo definiría Ser voluntario con unión Una familia Convivir Ayuda Entrega Solidaridad Cambio Amor Somos el cambio Mulgifhalas Un saludo Un saludo ... Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.